Ciudadana Secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, sírvase a dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 5 de marzo de 2024. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, martes 5 de marzo de 2024. Sesión ordinaria número 9, acta número 11. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del coro reglamentario, el presidente, con la asistencia de la Junta Directiva en plena, los diputados y las diputadas indicados en lista anexa, dio inicio a la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma las intervenciones de todas las diputadas que participaron en la sesión ordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Esto es el acta, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acta correspondiente leída por la secretaria, sírvanse a manifestarla con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, sírvanse a la lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Solicitudes suscritas por los diputados principales indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Comunicación recibida en fecha 5 de marzo de 2024, suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, mediante la cual solicita se concedan los honores del Panteón Nacional a nuestras insignes heroínas patriotas, Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós. De acuerdo a lo consagrado en el numeral 15 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Recibido y en cuenta, secretaria. Siguiente punto. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Calisto Ortega Campos, presidente del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remite informes sobre los resultados económicos del año 2023, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 91 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sírvese por favor remitirlo a las comisiones permanentes de Contraloría, Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Muy bien. Vamos a dar espacio para derechos de palabras de diputadas, diputados, puntos de información. Háganme el favor y se me comportan derechito porque tenemos aquí a las mujeres de la patria que vienen a apoyar su ley. Diputado, que se equivoque. Dejo en el derecho de palabra al diputado Óscar Rondero. Señor presidente, colegas diputados, hemos solicitado el derecho de palabra el día de hoy para hacer el conocimiento de esta Cámara y del país en general, la grave situación que afronta el hospital Luis Ortega de Por la Mar. Tenemos una situación de insuficiencia de insumos, tenemos una situación de contaminación de los quirófanos, tenemos una situación donde hay muerte de neonatos y parturientas que terminan muy mal en salud como consecuencia de las condiciones del propio hospital. Hospital, ponemos a la orden las capacidades de la gobernación del Estado y de la alcaldía del municipio de Mariño, que son alcaldías reventadas por la oposición, para colaborar con el Ejecutivo Nacional en la solución de los problemas del hospital Luis Ortega. Por otro lado, quisiéramos solicitar que la Comisión de Ciencia, Tecnología, Salud, etc., se encargue de llevar adelante la investigación y recomendar las soluciones pertinentes para la grave situación del hospital Luis Ortega, que es definitivamente una necesidad del pueblo margariteño. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Quiero informar que nos visitaron el día de hoy a los efectos de explorar y buscar fórmulas para un convenio con la Asamblea Nacional, la vicerrectora administrativa de la Universidad de Santa María, doctora Giselle Petrica, y el decano de la Facultad de Derecho, José Antonio Bobicini, que se encuentran con nosotros el día de hoy. Pido un aplauso para ellos. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Gustavo Villapol. Sí, saludos a todo el pueblo venezolano, presidente, vicepresidente y vicepresidenta, y colegas parlamentarios y parlamentarias, especialmente, felicidades anticipadas en su día. Miren, una vez más, el imperialismo norteamericano reafirma su política de violencia y de agresividad contra el pueblo venezolano. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha firmado una prórroga de ese decreto infame que comenzó con la firma del decreto de Barack Obama, que dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos de Norteamérica, sin duda desde el punto de vista geopolítico, militar. Este es uno de los absurdos más grandes de la historia y es simplemente una política de persecución porque lo que sí somos verdaderamente en Venezuela en los últimos 25 años es un ejemplo, una alternativa para la transformación del sistema que el presidente Biden dirige en este momento en Estados Unidos de Norteamérica. Eso sí es una realidad. Y es por eso que sistemáticamente al pueblo venezolano y especialmente a la mujer venezolana que hoy celebramos el día de la mujer aquí en este hemiciclo, especialmente a la mujer venezolana han sido dirigidas estas medidas coercitivas y unilaterales que son ratificadas a través de este decreto para además justificar cualquier tipo de acción contra Venezuela. Ellos lo que hacen es ratificar un año tras otro para tener todas las cartas sobre la mesa, para tener todas las cartas sobre la mesa. No importa si el presidente es republicano, no importa si el presidente es demócrata, lo cierto es que hay una política de Estado que es violenta y agresiva contra la República Bolivariana de Venezuela que se repite sistemáticamente y que ha afectado la cotidianidad del pueblo venezolano de manera inigualable. Yo diría que desde la guerra federal en el siglo XIX la afectación que ha tenido este decreto en los últimos 10 años en nuestro país ha sido terrible. Pero lo que sí hemos visto y lo que sí le podemos ratificar desde el hemiciclo venezolano al presidente de los Estados Unidos y a las transnacionales que gobiernan y que dirigen el bloque de la OTAN es que el pueblo venezolano nunca se rendirá. El pueblo venezolano siempre estará al frente de las causas justas, de las luchas justas. El pueblo venezolano este año, precisamente este año, le demostrará una vez más que con decreto o sin decreto, con sanciones o sin sanciones, la revolución bolivariana seguirá victoriosa y seguirá siendo un símbolo de las causas justas en este mundo, en Latinoamérica y de los pueblos oprimidos para todo el siglo XXI. Finalmente, señor presidente, vicepresidente, vicepresidente y al pueblo venezolano, la convocatoria es a la unidad. La convocatoria es que allí donde está la mujer organizada, donde está el pueblo organizado, donde están los partidos organizados, todas las fuerzas sociales que hacen vida en nuestro país, nos mantengamos unidos ante esta agresión. Ellos ratifican su violencia y nosotros ratificamos nuestro amor por seguir construyendo una patria bonita, una patria justa, al frente Nicolás Maduro y junto a él, el pueblo de la revolución bolivariana y el pueblo de Venezuela y Bolívar organizados. Así que viva Venezuela y basta de medidas injustas. Gracias, diputada. Nadie más anotando el derecho de palabra. ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Está ronco hoy el timbre. Ciudadana secretaria, sirve por favor de dar lectura a la propuesta del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestras insignes heroínas patriotas Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres, de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número tres, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Héctor Alejandro Constant Rosales como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y ante la Corte Penal Internacional, con sede en la Haya, Reino de los Países Bajos. De acuerdo a lo consagrado en el numeral 14 del artículo 187 y numeral 15 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número cuatro, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Alexander Gabriel Llanes de Leuce, como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de Naciones Unidas, ONU. Con sede en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza. De acuerdo a lo consagrado en el numeral 14 del artículo 187 y numeral 15 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número cinco, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Marilyn Giuseppina di Luca Santaella, como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con sede en Roma, República Italiana. De acuerdo a lo consagrado en el numeral 14 del artículo 187 y numeral 15 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración el orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la propuesta de orden del día, leído por secretaría, sirvan sin informarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestras insignes heroínas patriotas, Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Déjame el derecho de palabra a la diputada Liliana González para que presente el proyecto de acuerdo. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Muy buenas tardes. Querido presidente Jorge Rodríguez, querido primer vicepresidente Pedro Infante, querida hermana América Pérez, queridos miembros de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas, querido pueblo de Venezuela. Hoy vengo aquí con la voz de miles de mujeres y millones de mujeres que están en Venezuela luchando cada día por tener esta patria grande. Hoy vamos a hacer un acuerdo para rendir honores a nuestras dos heroínas patriotas, Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Ramos de Chamberlain. La primera heroína que nació en La Guaira, Josefa Sánchez, con 48 años, es el símbolo de esa mujer que con mucha pasión se integró a la lucha independentista. Pero además el símbolo del amor y de la lealtad, porque ella fue la que resguardó los archivos y transcribió todos los documentos del movimiento revolucionario independentista. Ese es el símbolo de la lealtad y el amor, de esa pasión que tenemos las mujeres por nuestra patria y por la independencia de Venezuela. Es importante destacar también que fue la primera mujer que bordó con sus manos, con ese amor, la primera bandera de Venezuela y por eso la llamaban la bordadora de la primera bandera de Venezuela, que es la de Guali España. Ahí está. La segunda mujer, bueno, que es de mi pueblo, de Barlovento, de Mamporal, Eulalia Ramos Sánchez, es esa mujer decidida a dar la vida por la patria, pero que además con mucho combate es capaz de tomar las armas para defenderla. Eulalia, una joven como muchas, que con apenas 16 años se integró a la lucha independentista y a los 21 años ya estaba siendo asesinada por sus verdugos. Es por eso que también hay que destacar el valor de la mujer joven en Venezuela. Esa mujer que también se incorpora a estas luchas por el amor a la patria de Venezuela. Mire, en el tema de Eulalia, que además la siento mucho porque yo soy de Barlovento, bueno, esta joven que a los 16 años tuvo que perder a su primer hijo y enterrarlo con 40 días de nacido, pero además estuvo, se dejó pues que su esposo fuera a la lucha como muchas mujeres, que hoy nos desprendemos para seguir avanzando. Ella, esos 21 años, viajó a Colombia, fue a Haití para seguir luchando por nuestra patria, pero al regresar llegó a Barcelona y allá en el fuerte de Barcelona fue capturada para ser asesinada, no sin antes, con la gallardía de la mujer venezolana, tomar el arma y asesinar a su verdugo. Con el grito, porque le pedían que se arrodillara e hiciera honores a la corona española y además dijera que viva la reina. Ante esa petición de su verdugo, no le quedó otra cosa que decir que viva la patria y que muera el tirano. Allí fue escuartizada Eulalia. Sus restos simbólicos quedaron regados en esta patria. Por eso hoy, a este tiempo histórico que me traslado y encuentro en esas mismas mujeres venezolanas, ese amor, esa lealtad, ese principio, ese combate, ese espíritu aguerrido de defender esta patria. Hoy la patria está llena de mujeres y de las mujeres que la amamos de verdad, contra unas que son la antipatria, que no la aman, que piden en sanciones y que piden invasiones. Por eso es lo que está hoy en contexto. Las patriotas y la antipatria. Pues vamos nosotras, mujeres, a seguir luchando por la patria y a defender nuestra independencia y a defender nuestro legado. Pido permiso para leer el acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestras insignes heroínas patriotas, Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós. Considerando que la heroína Josefa Joaquina Sánchez nació el 18 de octubre de 1765 en el puerto de La Guaira, en Venezuela, y formó parte de la revolución que lideró Manuel Gual y su esposo José María España. Un movimiento independentista que sacudió a Venezuela en 1797, que tenía como propósito levantar a la población venezolana en armas para liberarse del yugo español. Destacándose entre sus principales tareas, copiar los documentos del movimiento revolucionario y confesionar la bandera del movimiento enmasipador, motivo por el cual se considera como la bordadora de la primera bandera de Venezuela. Que la heroína Eulalia Ramos Sánchez, también conocida como Eulalia Burós, nace en Manporal, Estado Miranda, y 1796, luchadora de la independencia de Venezuela, miembro del grupo cercano al libertador Simón Bolívar, perseguida por los realistas, quien tuvo que escapar en varias ocasiones, llegando a refugiarse en Colombia, donde conoció a la familia Burós, pariente de Carlos Sublet, con quien estuvo una amistad cercana. A partir de ese momento, se le conoció como Eulalia Burós. Siempre defendió con ahínco la causa patriota, pese a las persecuciones y a los ataques a su familia. Que Josefa, Joaquina Sánchez y Eulalia Burós protagonizaron el proceso histórico de nuestra independencia del Imperio Español, en dos momentos cruciales y característicos, formando parte del inicio y desarrollo de la ruptura colonial más representativa de la historia emancipadora de nuestra patria, asumiendo un verdadero compromiso y sacrificio, recordado y honrado por el pueblo venezolano, quien ratificó la propuesta de ingreso de ambas heroínas al Panteón Nacional. En este justo y reconocimiento, reivindica el firme compromiso de la mujer venezolana, en la lucha por la soberanía y la independencia de la patria, tal como lo demuestra la actualidad, millones de mujeres que día a día entregan su vida por alcanzar el respeto, la igualdad y la libertad. Que las instituciones del Estado venezolano, de acuerdo a lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen el deber de resguardar la memoria histórica nacional y promover la conciencia del pueblo venezolano. Que la lucha de Josefa, Joaquina Sánchez y Eulalia Burós es histórica de las mujeres venezolanas para el alcance y disfrute de la emancipación plena, siendo su historia una historia vigente y atemporal, que hoy encarna la capacidad de resistencia de todas las mujeres venezolanas, simbolizando las causas justas de tanto nos representa, por la independencia de los pueblos, de la patria, porque nunca más estaremos bajo el yugo de los imperios algunos. Acuerda, primero, conceder los honores del Panteón Nacional en virtud de lo consagrado en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a dos heroínas insignes de la emancipación venezolana, Josefa Joaquina Sánchez y Eulalia Burós. Segundo, remitir el presente acuerdo al ciudadano Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y al ciudadano Remijo Ceballos y Chazo, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los siete días del mes de marzo de 2024, año 213 de la Independencia y 165 de la Federación y 25 años de la Revolución Bolivariana. ¡Viva la patria! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva la patria! 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 En estos días de celebración rebelde, del Día de la Vida, del Día de la Semilla que Germina la Tierra, del Día de la Paz, del Día de la Ternura, del Día de la Mujer, queremos reivindicar el carácter profundamente rebelde, profundamente contestatario, profundamente reivindicador que tiene la celebración del Día Internacional de la Mujer, que es la celebración del Día Internacional de la Mujer Rebelde, de la Mujer que lucha por la igualdad, de la Mujer que lucha por la concordia y por la paz, pero sobre todo de la Mujer que lucha por las reivindicaciones históricas. Aparece en luminoso el ejemplo de Clara Zetkins, que fue de las primeras que enarboló la necesidad de la defensa de los derechos de la mujer. Y queremos señalarles que por lo general ocurre en esta Asamblea Nacional que se leen acuerdos o se aprueban acuerdos, se discuten acuerdos para celebrar las fechas de conmemoración importantes, de las más importantes, la del Día Internacional de la Mujer. Pero obras son amores y por eso el mayor y mejor homenaje que podemos rendir a nuestras mujeres rebeldes, contestatarias, reivindicadoras de nuestra historia, más que leer y publicar un acuerdo, es llevar a nuestras heroínas al Panteón Nacional y aprobar el día de hoy en primera discusión, la ley por la igualdad de las mujeres. Nadie más ha notado en el derecho de palabra. En este punto se va a cerrar, se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de que se concedan los honores del Panteón Nacional a nuestras insignes heroínas patriotas Joaquina Sánchez y Eulalia Burós, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad de la Asamblea Nacional. Por tanto, se conceden los honores del Panteón Nacional a las heroínas patriotas Joaquina Sánchez y Eulalia Burós. Remítase a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Felicitaciones a todas las mujeres de la ancha patria venezolana, que hoy ven como dos como ellas, como dos heroínas del pueblo de esta patria que tanto ha luchado por su libertad, les son concedidos los honores del Panteón Nacional. ¡Historia, victoria, victoria popular! Siguiente punto, del orden del día, Ciudadana Secretaria. Primera discusión del proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres, de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Son nuestras invitadas de honor el día de hoy para la discusión, en primera discusión de la ley, los representantes del Instituto Nacional de la Mujer y la Mujer, la concejal de Caracas, África Vargas, la directora de Comunicación de Una Mujer, Omaira Borges, la directora de Organización de Una Mujer, Rosa Hernández, la directora de Formación Una Mujer, Flor Ríos, la coordinadora nacional del Movimiento Feminista, Ben Mujer, Liliana Ortega, la coordinadora nacional de la Comisión Cívico-Militar y Policial de Vicepresidencia de Mujeres y Una Mujer, Nubia Infante, la diputada Ingrid Barón, coordinadora nacional de Sexo-Diversidad del PSUBE, la concejala del municipio Sucre, Petal y promotora del parto humanizado, Jex Daly Uripiero, la directora nacional de Mujeres Juristas, Gisela Jiménez, la vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres para América y el Caribe, Nirva Camacho, la coordinadora nacional del programa Soy Mujer, Zulay Aguirre, la coordinadora nacional de Mujeres Trabajadoras de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Mercedes Gutiérrez, la defensora nacional de los derechos universitarios y directora de la Defensoría de la Mujer en la Fundación de Género con Clase, Maribel Rosario, Irley Rodríguez, representante de la campaña por los derechos de las mujeres, los representantes de las organizaciones Educación para el Empoderamiento de la Mujer Bienvenidas, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Justicia de Género, Mujer Protagonista y Participativa, Mujeres de los Pueblos Indígenas, Mujeres Científicas e Investigadoras, Escuela Feminista del Sur, Argelia Alaya, Mujeres Productoras, Mujeres Pescadoras, Representantes del Bello Plan Parto Humanizado, Representantes del Instituto Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, Movimientos de Mujeres que están hoy aquí, sean todas y todos bienvenidas, no, todas, bienvenidas. Son ustedes hoy las dueñas de este Parlamento, y siempre, no se crean. Voy a dejar en el derecho de palabra para... Perfecto. En razón de que esta ley, que va a ser discutida en primera ocasión en esta oportunidad, reviste carácter orgánico, según lo que recen en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debo someter a consideración el carácter orgánico de la ley. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres, sirvan sin indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Bien, voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Jessica Moreno para que presente el proyecto de ley. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Saludar a nuestra Junta Directiva, nuestros máximos aliados en toda esta gestión, porque bueno, no es la primera ley, es mucha y seguiremos avanzando. A nuestros colegas diputados y diputadas, a ustedes, nuestras lideresas de los distintos movimientos y colectivos feministas, las verdaderas protagonistas de que hoy estemos alzando nuestra voz al pueblo venezolano, pero en especial al pueblo mujer. A ellas, quienes debemos todas, a ellas que hoy estamos construyendo. Hoy, un día de fiesta en nuestra Asamblea Nacional. Las mujeres venezolanas seguimos construyendo historia, pero seguimos conquistando derechos, pero también seguimos venciendo Nicolás Maduro. Gracias a él, hoy estamos aquí y seguiremos venciendo. No podemos presentar este hermoso proyecto, que para nosotros es una deuda histórica, sin recordar los 25 años de luchas que hemos nosotras las venezolanas, acompañado de nuestro presidente Nicolás Maduro y legado de nuestro comandante Chávez. La mujer venezolana renació porque es la mujer bolivariana. Asumió un papel vanguardia en la construcción de la patria matria mujer. Somos el epicentro que revolucionó esta revolución bolivariana, que enamoró y conquistó a un líder, a un comandante Chávez, a un presidente feminista. Hoy le agradecemos que nos enseñó a ganar, pero también nos enseñó a librar las más duras batallas por la verdad, por la justicia, por la igualdad y por la equidad. Hoy a Chávez le debemos que las mujeres sigamos avanzando. Hoy asumimos distintos roles y somos protagonistas en todos los sectores de la sociedad. Hoy las mujeres seguimos siendo la vanguardia. A pocas horas de conmemorar un Día Internacional de la Mujer, como lo decía nuestro presidente, no hay mejor forma de conmemorar la lucha sino seguir conquistando derechos y seguir reivindicando a nuestras mujeres y por eso para nosotros el 2024 recordaremos como uno de los años más hermosos. No solo porque vamos a aprobar nuestra ley, sino que vamos a llevar a dos heroínas al panteón, por ellas y por las que no están en el panteón y seguiremos conquistando. Nosotros podemos recordar en el marco de estos 25 años a grandes mujeres venezolanas, a nuestras heroínas y nuestras ancestras. Pero quiero recordar a Argelia Laya, Eumedia Hernández, Carmen Kelmente Traveso, Lina Ron, a todas ellas que sumaron y son parte de esta lucha. Pero también quiero recordar a quien lamentablemente no nos puede acompañar hoy, a nuestra María León, nuestra madre Leona. A ella que conquistó corazones, que forjó un ejército de mujeres en Venezuela, que creó conciencia, que nos sumó a librar batallas, que nos sumó a conquistar corazones. Y que gracias a ella hoy estamos llegando a cada rincón de la patria. Son muchas cosas que podemos hablar sobre la mujer venezolana, porque hemos construido, porque hemos defendido y seguiremos logrando en revolución. Somos sujetas protagónicas de la nueva institucionalidad, la nueva forma de hacer política. Somos responsables de la nueva cultura política. Fuimos y seremos guías conductoras de la revolución bolivariana, gracias a nuestro comandante Chávez. Solo quiero mencionar algunos grandes logros que hoy tenemos en estos 25 años, gracias a nuestro presidente obrero, a nuestro presidente pueblo, Nicolás Maduro. Solo en Venezuela debemos recordar que existió el primer presidente feminista, Hugo Chávez. Nos motivó, nos inspiró a hombres y a mujeres a luchar y generar cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género. Sumó el feminismo como elemento fundamental del socialismo venezolano. La politización de la mujer en la familia, en la comunidad, asumida desde el liderazgo mujer. El incremento de la participación de la política de la mujer en los espacios de decisión, hoy un reflejo en nuestra Asamblea Nacional, en el Poder Ejecutivo y en todos los espacios. Somos parte de un plan de gobierno donde trabajamos incansablemente por alcanzar la transversalización de género en la gestión. Somos la mayor fuerza productiva, aportamos y generamos valor agregado que produce riqueza y bienestar sociedad en la comunidad, en el hogar, en la empresa, en las fábricas. El Estado venezolano asumió la violencia de género como una violación contra los derechos humanos. Ese es uno de los grandes logros que hoy tiene nuestra Revolución Bolivariana y nuestra Asamblea, la cual también hizo una segunda reforma de nuestra Ley Orgánica sobre los Derechos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por todos estos logros y muchos más que no puedo comentar hoy por temas de tiempo, les presentaré este proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres, que es la herramienta jurídica que garantizará fortalecer lo alcanzado y avanzar por nuevas conquistas por más derechos de las mujeres venezolanas, logrando sentar las bases para la transversalización e integrar el enfoque de género en todo el Estado venezolano. Así que hoy traemos a todas las mujeres venezolanas este proyecto de ley, que trae tres capítulos, 55 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final. Esta ley tiene por objeto a todas las mujeres el disfrute y ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, garantías y deberes de condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, para contribuir al libre desenvolvimiento de su personalidad, desarrollo integral y respeto a la dignidad humana, así como los valores superiores consagrados en nuestra Constitución, que es la muestra más hermosa. Nuestra Constitución es el primer documento donde nos pone protagonistas con mayor igualdad y equidad. Los tres capítulos, el primer capítulo a la exposición general, establece los principios que la rigen. El capítulo dos, de la igualdad de las mujeres y el disfrute de los derechos, comprendido en la relación de los derechos sociales de las mujeres en materia civil, salud, educación, empleo, vivienda, recreación, cultura, seguir avanzando en las mujeres en los distintos sectores, nuestras afros, nuestras mujeres culturas, nuestras mujeres científicas, nuestras mujeres con discapacidad. El capítulo tres habla del sistema para la igualdad de mujeres y equidad de género. Se crea el sistema para la igualdad de las mujeres y equidad de género, con el objeto de asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos, garantías y deberes de las mujeres en condiciones de igualdad real y efectiva, en corresponsabilidad con toda la estructura del Estado. Nosotras hoy queremos alcanzar en este proyecto de ley, garantizar, y es uno de los principales elementos que traemos en nuestra ley, la transversalización del enfoque de género en todas las políticas, planes, programas y proyectos, incluyendo los presupuestos nacionales, estadales, municipales y comunales, con el fin de ampliar el acceso para garantizar los recursos para la mejor calidad de vida de nuestras mujeres. Contribuir a superar la discriminación y desigualdad histórica contra las mujeres, fomentando la eliminación de modelos y estereotipos, roles de género y comportamientos socioculturales. Promover medidas de acción positivas para saldar de manera progresiva la deuda social en materia de derechos humanos de nuestras mujeres. Crear y desarrollar el sistema para la igualdad de las mujeres y equidad de género. Garantizar la paridad como propulsora de la democracia participativa y protagónica para alcanzar la igualdad de género, del ejercicio del poder y en las tomas de decisiones en todos los ámbitos de la sociedad. Cabe destacar que gracias a Chávez, nosotros los patriotas, las revolucionarias, las chavistas, las feministas, hemos alcanzado grandes logros y seguimos avanzando, pero nos toca luchar por las otras compañeras que lamentablemente no han podido avanzar. Promover la implementación y la aplicación de los convenios y tratados internacionales suscritos en la República Bolivariana de Venezuela. Y cierro con una frase de nuestra Argelia Laya. Lucharemos por nuestros derechos y los de nuestra patria, porque el problema de la igualdad de la mujer es el problema de la liberación de nuestros pueblos. Hoy invito a mis colegas diputados y diputadas para que nos acompañen en unanimidad por la deuda histórica de sus madres, de sus esposas, de sus abuelas, de hoy sus hijas y sus nietas, para que sigamos avanzando por un mayor igualdad y equidad por nuestras mujeres, porque nos los merecemos, porque lo hemos construido, porque junto a un conductor de victoria y legado a nuestro comandante Chávez merecemos esto y más. Así que viva el poder popular, viva el feminismo popular y hoy desde la Asamblea Nacional decimos victoria feminista. Un abrazo, camarada. Gracias, diputada. Excelente presentación del proyecto de ley. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Fairuz Araili. Micrófono para la diputada. Solicitan al tribunal de oradores, se le concede. Gracias. Muy buenos días a todos. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Bienvenidas a todas las mujeres que se encuentran el día de hoy, mis apreciadas colegas, porque hoy es nuestro día. En la actualidad, resulta impensable una democracia sin la participación de las mujeres, es decir, sin la mitad de la población. Sin embargo, y estando de acuerdo con las palabras de Alberto Adriani, la igualdad de género es tarea no cumplida por la democracia, ya que se considera que al ritmo actual, la igualdad de género no se logrará ni en 130 años. Desde la adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, contra la Mujer, CEDAO, de 1979, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, China, del 95, y la adopción de los objetivos del desarrollo del milenio, los países de América Latina y del Caribe han logrado grandes adelantos en materia de igualdad, en un contexto marcado por profundas reformas políticas, económicas y sociales, estableciendo acuerdos en un marco normativo para la aceleración de políticas públicas que promueven los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, destacando la Convención Latinoamericana para Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén-Dopará, conocida para todos nosotras, y las Conferencias Regionales de la América Latina y del Caribe, Quito 2007, en una especial norma marco para consolidar la democracia paritaria en el año 2013, donde la Asamblea General del Parlamento Latinoamericano aprobó la resolución sobre la participación política de las mujeres en la que reafirman el compromiso de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Muy a pesar de ello, hoy en día las mujeres se han encontrado consistentemente limitadas por estereotipos de género tradicionales relativos a las habilidades de las mujeres a ocupar posiciones de dirección, gerencia y poder. Solo el 26% de las mujeres ocupan en el mundo curules de parlamentos. Solo en 28 países del mundo existen mujeres que se desempeñan como jefas de Estado. El principio de paridad de género se refiere a la participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida, tanto política, económica como social. Y actualmente se considera, y óigase bien, como un indicador para medir la calidad de la democracia en los países. La existencia de un marco normativo especializado en los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia es un avance muy significativo en términos de regulación especial en materia de violencia basadas en género. Este proyecto legislativo titulado Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres viene a derogar la igualdad de oportunidades de las mujeres del año 99. Es una ley que surge de la imperativa necesidad de abordar la paridad como un derecho a profundidad, implementando acciones que aseguran la igualdad, incluso de manera coercitiva, creando todo un sistema para dicho fin, la cual además limita todas las formas posibles de violencia de las que son sujetas las mujeres desde la perspectiva comprensiva de los fenómenos sociales. La creación de esta ley debe de ser celebrada por todas las mujeres del país, ya que surge en respuesta a los reclamos que por tantos años hemos hecho, solventando un poco la insuficiencia en el marco normativo venezolano, una ley indiscutiblemente innovadora que amplía significativamente la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia publicada en diciembre del 2021. Se crea un sistema para la igualdad de las mujeres y equidad de género, integrado por un Instituto Nacional de la Mujer, compartida propia a través de la ley de presupuesto, una Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, un Observatorio Venezolano de la Mujer y equidad de género. Dentro de los derechos más resaltantes tenemos, y vamos, oído el tambor, mujeres. El artículo 15 proporciona a la igualdad la participación política, promoción y aplicación de la paridad de género en procesos de elección popular. Uno de los artículos más resaltantes, el artículo 16, en su literal B, que exclama que la participación social y política de las mujeres y hombres en condiciones de igualdad se regirá por un principio de paridad que implica la integración de un 50% de hombres y un 50% de mujeres, utilizando un mecanismo de alternabilidad de sexo, mujer, hombre, hombre o mujer. Ya más nunca podremos ser suplidas de forma arbitraria. El artículo 18 fija que las organizaciones con fines políticos o partidos políticos o afines deberán tener una composición del 50% para cada sexo y además dentro de los estatutos internos de cada partido se deberá designar el 50% en los cargos directivos. Debemos recordar, mujeres, que esto es para todas. El artículo 20 se refiere a que los partidos políticos deberán postular a los cargos de elección popular a mujeres y hombres bajo el mismo principio de paridad y alternabilidad. Orden, diputadas. Esto continúa articulando, aplicándose a sindicatos, juntas directivas, institutos autónomos y organismos públicos. Por último, y uno de los más importantes, es que el artículo 24 afirma como medida solicitar al CNE que se materialice la participación de la mujer. Un minuto, diputada. Muchas gracias. Ahora bien, nuestras leyes no pueden ser simplemente letras muertas. Debemos desafiar y debemos enfrentar estos desafíos. Más del 65% de los hogares venezolanos están dirigidos solo por mujeres. El observatorio CEPAS indica que en menos de un año el año pasado existieron 160 feminicidios consumados. Para el año 2020, una tasa y un número alarmante es que el 85.3% de la fecundidad de las mujeres venezolanas eran adolescentes. El 20.4% de las mujeres venezolanas sufren de depresiones y ansiedades. 9% de cada 10 mujeres entre 15 y 40 años no han podido planificar sus embarazos. 7% de cada 10 venezolanas no utilizan métodos anticonceptivos. Es decir, tenemos grandes desafíos para abordar lo que es la familia venezolana y su desarrollo. Dentro de los desafíos por supuesto tenemos que debemos responsabilizar a los partidos políticos, promover movimientos en redes de mujeres, adaptar los marcos normativos y por último la inclusión de acciones afirmativas mediante la adopción de las cuotas de género que conduzcan a la paridad 50 y 50 que es lo que hoy estamos haciendo. Es así, colegas, como debemos reconocer que la paridad es una de las fuerzas claves de la democracia y su objetivo es lograr la igualdad en el poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación social y política para erradicar finalmente la exclusión estructural tanto en el mundo como en Venezuela. Y como dijo Rosien Barr, lo que las mujeres aún tienen que aprender es que nadie les da el poder, solamente hay que tomarlo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho la palabra a la diputada Niloa Delgado. Micrófono para la diputada, por favor. Buenas tardes, señor presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, parlamentarias, hermanas, que nos acompañan de los distintos movimientos de mujeres patriotas de Venezuela, colegas, bueno, parlamentarios y parlamentarias y al pueblo de Venezuela en general. Estaba escuchando las intervenciones anteriores con mucha atención y quiero, bueno, en principio hacer algunas observaciones en positivo de lo que va en este proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres que hoy presentamos ante nuestro pueblo mujer, ante el pueblo en general y ante esta asamblea nacional. Este proyecto de ley viene a romper paradigmas culturales que han estado durante muchos años oprimiendo a las mujeres y si bien en algunos espacios ya se nos reconoce y se sabe que la mujer forma parte de todas, de todos los espacios en nuestro país y a algunas a las revolucionarias se nos ha abierto el camino porque nuestros partidos, nuestras jefaturas han entendido que nuestra participación es importante, sabemos que en las otras partes que hacen vida política en nuestro país eso no ocurre, eso no ocurre de la misma manera y también en espacios laborales, gremiales, sindicales y tenemos que entrar allí a acompañar con nuestra voz y con nuestras leyes a todas esas mujeres que aún no gozan de igualdad plena en los espacios en donde se en donde se desenvuelven entonces bueno en primera instancia nosotras hoy celebramos y apoyamos con las dos manos arriba este proyecto de ley y sabemos que nuestros compañeros parlamentarios de esta bancada también lo hacen sin que les quede nada por dentro porque hemos conversado con ellos en los distintos espacios de este parlamento en los pasillos en las reuniones porque la ley la hemos construido entre todas y todos nos han llegado propuestas de distintos rincones de Venezuela y nos hemos sentado a escuchar a las compañeras y a los compañeros que traen sus propuestas los que tienen sus dudas porque algunos se preocupan y preguntan donde está su ley los hombres y nosotras les decimos que venimos con una propuesta de ley para la igualdad para la justicia para desarrollar algo que está contenido en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela que está vinculada a la justicia a la igualdad real plena aplicada y que bueno va cargada de mucho amor de nosotras hacia ellos así que no hay nada que temer al respecto con respecto a ese tema nosotras también y hay que decirlo las mujeres venezolanas las mujeres patriotas nos hemos sentido acompañadas en los últimos 20 años por nuestros gobernantes en la primera etapa de la revolución bolivariana ese gigante Hugo Chávez nos abrió las puertas nos visibilizó y comenzó a generar un sistema de protección para nosotras las mujeres en Venezuela que se ha venido complementando en el tiempo y que ahora el presidente Nicolás Maduro hace muy pocos días con la creación de la gran misión Venezuela Mujer se continúa y demuestra que también acompaña a las mujeres de Venezuela las protege pero también las reconoce en distintos espacios en el emprendimiento en lo cultural en lo tecnológico en los distintos espacios de nuestra vida cotidiana entonces celebramos además ese tipo de acompañamiento que hemos tenido este parlamento se ha dedicado desde que comenzamos en el 2021 además a legislar y a fortalecer y hacer cable a tierra a todos esos programas y proyectos que desde el ejecutivo se hacen para protegernos y acompañarnos y desde aquí hacemos leyes que protegen y acompañan a las mujeres venezolanas y que de manera transversal aparecemos representadas y visibilizadas en todos los instrumentos legales que desde aquí se han hecho en los últimos tres años pero bueno estaba además escuchando entonces bueno celebramos y apoyamos con las dos manos esta propuesta de ley y me sorprendía comencé a escuchar el discurso de la representante del partido Acción Democrática que me antecedió y en principio un recuento histórico sí ahí tenemos puntos de acuerdo todas las mujeres en este país sobre todo las que hacemos vida política tenemos puntos de encuentro que vamos a saldar de deudas históricas vamos a ponernos al día con las observaciones que se nos han hecho en los organismos internacionales en materia de igualdad vamos a acompañar a que todas las mujeres se desarrollen en los sectores donde hagan vida diaria vida cotidiana pero me llamó la atención cuando al final comenzó a mencionar algunas estadísticas y no puedo no puedo tomar la palabra en el parlamento y dejar de recordar que sí nosotras las mujeres venezolanas ahorita tenemos dificultades para acceder por ejemplo a los métodos anticonceptivos que eso vulnera derechos sexuales y derechos reproductivos de nosotros y nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo pero tenemos dificultades para acceder a eso porque hemos pasado años bloqueados y no podemos comprar lo que necesitamos de manera libre y es algo que no ocurrió solicitado por nadie que milite en los partidos de izquierda entonces tenemos también que hacer la reflexión y pedirles a ustedes que son parte de esos partidos que pidieron el bloqueo que pidieron la intervención que celebraron en algún momento esas medidas coercitivas que nos han apretado en todos los sentidos y que le han vulnerado los derechos a mujeres y hombres de nuestro país pero especialmente a las mujeres que eleven esa voz a las mismas personas a las que le pidieron que nos maltrataran a las que le pidieron que nos bloquearan y las que hicieron que nos cerraran las puertas para acceder y bueno para desarrollarnos plenamente sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra vida sexual y nuestra vida reproductiva un minuto diputada entonces y con eso cierro retomo el camino de nuestra ley y los invito a todas y todos a que se desplieguen por todo el territorio de Venezuela con el contenido de este instrumento legal que hoy ponemos aquí para que todas y todos nos ayuden a llevar hasta el último rincón de nuestro país hasta el último rincón de nuestra patria ese mensaje revolucionario que está vinculado a la democracia a la igualdad a la justicia es todo ciudadano presidente colegas parlamentarios gracias diputada nadie más ha notado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad se declara aprobada en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres y se remite a la comisión permanente de desarrollo social integral a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con lo que está establecido en el artículo 39 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional felicidades mujeres luchadoras de la patria venezolana favor 중에걸Ö ivesse que el gobierno de la violencia de las mujeres y de las mujeres y la defensa el gobierno y de las mujeres y el gobierno el gobierno y el gobierno del aliento Orden invitadas. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Héctor Alejandro Constant Rosales como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Corte Penal Internacional, de más organismos y tribunales internacionales con sede en La Haya, Reino de los Países Bajos, de acuerdo a lo consagrado en el numeral 14 del artículo 187 y numeral 15 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadana secretaria. Dejan el derecho de palabra para que presente el informe a la diputada Ylenia Medina. Gracias, señor presidente. Muy realmente conmovida porque recordar el papel de la mujer siempre es muy grato, agradecida a la segunda vicepresidenta América Pérez por ese detalle de hermana. Un abrazo para ella, que no le hemos dado el saludo por el detalle de, bueno, de atender el Día de la Mujer. Señor presidente, disculpe muy rápidamente. Queremos informar que ayer en la reunión de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, tuvimos el placer, realmente es un placer, de aprobar el informe presentado donde la Cancillería de Venezuela nos informa sobre el nombramiento por parte del presidente Nicolás Maduro Moros, del embajador Héctor Alejandro Constán Rosales, a ser designado ante la OPAC, ante la Comisión de la Corte Penal Internacional de Más Organismos y Tribunales Internacionales de la Haya. Para nosotros fue un gran placer escuchar de viva voz, por videoconferencia, la presentación que hizo el embajador Constán, dando constancia de su plan de trabajo para atender seis organismos internacionales en la Haya, de gran importancia para Venezuela. Y es importante señalarlo, que hizo referencia y presentó su plan de trabajo para la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, como una prioridad de su desempeño. También hizo referencia a los trabajos que piensa hacer en nombre de la República, en la organización para la provisión de armas químicas, en la conferencia de la Haya sobre derecho internacional privado y sobre el Fondo Común para los Productos Básicos, y de igual manera en la Corte Permanente de Arbitraje. Todos sabemos que una de las prioridades que tiene Venezuela ahorita es la CPI, la Corte Penal Internacional, y la Corte Internacional de Justicia. Por hecho, que no lo vamos a señalar acá, pero todos sabemos, para la Corte Penal Internacional, revisar lo que significa el Estatuto de Roma, que ha venido siendo violentado por el fiscal Karen Camp, y la Corte Internacional de Justicia, porque es importante que se conozca que han actuado indebidamente, desconociendo la Carta de Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, e inclusive el Acuerdo de Ginebra. Por eso nos parece sumamente importante la calidad del trabajo que, de acuerdo a las orientaciones que recibió de la Cancillería y del Presidente de la República, debe hacer en la Haya, pero además su currículum, su formación, tanto su licenciatura en la Escuela de Estudios Internacionales, los magísteres y doctorados que tienen, casi todos con una definición suma cum laude, además el trabajo que ha venido efectuando ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, nos garantiza una vez más que la diplomacia bolivariana de paz tiene los representantes que necesita para dar a conocer la verdad de Venezuela, entre ellos la denuncia de las medidas coercitivas unilaterales y la defensa del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela. Siendo así, señor Presidente, solicitamos a este plenario que apruebe de manera unánime el informe de la Comisión Permanente de Política Exterior donde se nombra al Embajador Héctor Consta ante la Corte Penal Internacional, ante el OPAC y ante los demás organismos y tribunales internacionales. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada. Nadie más en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el nombramiento del ciudadano Héctor Alejandro Constant Rosales como Embajador Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Corte Penal Internacional, demás organismos y tribunales internacionales, con sede en la Haya en el Reino de los Países Bajos, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el nombramiento del ciudadano Héctor Alejandro Constant Rosales. Se declara aprobada la autorización correspondiente de acuerdo a lo que está consagrado en el artículo 187, el numeral 14, y el numeral 15 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría a el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Cuarto punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Alexander Gabriel Llanes de Leuz, como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y demás organismos internacionales, con sede en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza. De acuerdo a lo consagrado en el numeral 14 del artículo 187 y numeral 15 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias. Dejamos en el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Gracias, presidente, vicepresidenta e Inieta. En esta oportunidad, el informe de la Comisión de Política Exterior tiene que ver precisamente con una decisión que está vinculada a colocar, digamos, un traslado de un cargo muy importante a otro, mucho más importante y mucho más complicado, a quizás uno de los cuadros más destacados de nuestra política exterior, como es el licenciado Alexander Llanes. En este sentido, se trata precisamente de un profesional que hemos presentado aquí ya en otras oportunidades, porque actualmente es embajador en la República de Perú. De lo que se trata en este momento y por las responsabilidades que va a tener que asumir en muy breve plazo, ustedes van a darse cuenta, y esta plenaria va a darse cuenta, de la importancia de colocar allí, al frente de estas responsabilidades, a un destacado diplomático como es Alexander Llanes. En este sentido, él va a donde precisamente está la oficina del alto comisionado de los derechos humanos en Ginebra. También allí está la sede de ACNUR, es decir, la Comisión de las Naciones Unidas para la Atención de los Refugiados. Y además, todas las organizaciones multilaterales que tienen su vida precisamente en esa sede, que es la segunda sede en importancia de la Organización de las Naciones Unidas. Entre otros aspectos, podríamos decir que también va a tener la responsabilidad de la representación de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio, ante la UNTAC, que se encarga del comercio y del desarrollo, ante la organización que tiene que ver precisamente con la propiedad intelectual, se llama OMPI, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Organización Mundial de la Salud. Nada más que eso, ya son tareas de suma importancia. Y además, tiene que ver también con las políticas multilaterales que ha suscrito nuestra República con organismos multilaterales y los temas que tienen que ver con la migración. Y solo quiero hacer una mención, digamos, de carácter político frente a esta designación. Es evidente que en este momento, en relación a la oficina del Comisionado de los Derechos Humanos, nosotros hemos planteado una protesta, un reclamo y una decisión política de parte de nuestro gobierno. Y nuestro representante va precisamente allí, a esta oficina, nuestro querido compañero Alexander Llanes, a representar a Venezuela y a defender nuestro derecho a no aceptar bajo ningún respecto aquellas ofensas que algunos representantes de las Naciones Unidas en nuestro país han proferido contra la mujer venezolana, han proferido contra el pueblo de Venezuela. Nosotros queremos tener una firme opinión de esta plenaria y les pedimos a todos y cada uno de los diputados y diputadas que aprobemos este informe de la Comisión. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Roy Daza. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el nombramiento del ciudadano Alexander Gabriel Llanes de Leuce como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales con sede en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en el numeral 14 del artículo 187 y numeral 15 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Marilyn Giuseppina di Luca Santaella como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma, República Italiana. De acuerdo a lo consagrado en el numeral 14 del artículo 187 y del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano vicepresidente. ...de hoy que estemos designando una mujer que va a levantar la bandera de la paz, la igualdad y sobre todo llevará el mensaje de Venezuela por el mundo. En esta oportunidad me corresponde presentar el informe de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración en atención a la solicitud realizada por el presidente de la República para ser autorizado a designar a Marilyn de Luca Santaella que representaría para nosotros la embajadora número 48 que designamos en esta legislatura. Ella irá pues a representarnos como jefe de misión en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en sus siglas conocidas como FAO. Esta compañera es mujer nacida en Huarico, venezolana de pura cepa y garante, por supuesto, del conocimiento y de la formación académica para el cargo donde la está designando el presidente. Tiene estudios avanzados, estudios de doctorado en gestión administrativa, pero es magíster en alimentación y nutrición, lo cual quiere decir que conoce muy bien el trabajo en la representación que la designa el presidente. Igualmente, tiene estudios avanzados en alimentación y defensa de la nación, lo que significa un hecho importante también en la defensa en ese escenario internacional. Ha ocupado grandes responsabilidades en nuestro país, recientemente, pues, ante su designación, presidenta o fue presidenta del Instituto Nacional de Nutrición y, por supuesto, nos enseñó aquello de romper la barrera del triángulo de la alimentación, por lo que nosotros conocemos ahora el trompo de los alimentos. Eso se lo debemos también al Instituto Nacional de la Nutrición. Desmontamos una estructura piramidal para ahora convertirlo en un trompo de alimento para la población venezolana. Igualmente, esta compañera ha sido representante del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en diferentes estados y va a este organismo internacional, cuyo objetivo fundamental es asegurar la alimentación y también, pues, mejorar la producción y la alimentación soberana en la población mundial. En el marco de lo que este organismo estratégicamente señala, tenemos cuatro aspectos fundamentales que quiero mencionar para después contextualizar cuáles son los objetivos que va la compañera a Roma, Italia, donde es la sede de este organismo. El marco estratégico es mejorar la producción, mejorar la nutrición, mejorar el medio ambiente y mejorar, por supuesto, la calidad de vida. Y allí se revisarán todos los acuerdos que Venezuela sostiene con la FAO en materia de fortalecimiento del sector pesquero y acuícola, en materia de lo que corresponde a la agricultura familiar y, fundamentalmente, en garantizar el ordenamiento forestal como parte del ambiente y la comida servida en las escuelas. Son parte de los proyectos que llevamos en Venezuela con la FAO y estamos seguros que desde este escenario internacional la compañera va a garantizar no solamente denunciar las medidas coercitivas que ha afectado a nuestra población y al pueblo venezolano, sino también será un escenario para dar a conocer los avances de la revolución bolivariana a pesar del bloqueo. Y desde allí puede mostrar lo que nosotros conocemos como la transferencia de competencia al poder popular a través de los CLAP. ¿Quién no recuerda lo maravilloso que han sido los CLAP desde el 2016-2017? Y estamos seguros que esa experiencia exitosa de Venezuela se mostrará en el mundo garantizando, pues, que las transferencias en el poder popular forman parte fundamental de la revolución bolivariana. Y como lo señaló la compañera en su intervención el día de ayer, ella estuvo presente con nosotros en la comisión y durante una jornada exitosa nos pudo también decir que ella va con la bandera de la igualdad, la bandera de la paz, pero que nosotros tengamos la certeza de que como mujer venezolana irá a decir en esos espacios que Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza. Y así vamos nosotros con las banderas por todo el mundo. Muchísimas gracias. Y solicitamos a esta honorable Asamblea Nacional aprobar la autorización solicitada por el Presidente de la República para la designación de esta extraordinaria mujer venezolana. Gracias. Querida diputada, sin lugar a dudas, una gran compañera, Marilín Giuseppina Di Luca Santaella, que va a esta tarea que le asigna el Presidente Nicolás Maduro. No hay nadie más anotado en derecho de palabra, se va a cerrar el debate, se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el nombramiento de la ciudadana Marilín Giuseppina Di Luca Santaella como Embajadora Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en el numeral 14 del artículo 187 y numeral 15 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano vicepresidente. Agotada la batería, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes 12 de marzo. Un abrazo, querido diputado, feliz fin de semana para todas y para todos. Gracias.